¿Qué es la denuncia de los pozos convencionales? No convencionales, perdón. Esa denuncia fue archivada y cuando yo quise presentar las pruebas, el fiscal me dijo que el expediente estaba en Mendoza, que se iba a perder y que esperara a que presentara las pruebas y tomaron mi número de teléfono para llamarme cuando el expediente estaba acá. Cuando vine a buscar el resultado del expediente, me encuentro con que se había archivado. ¿El lele tiene más? Bueno, leyendo los fundamentos por qué se había archivado, me doy cuenta que se había cometido en los escritos una cantidad de falsedad ideológica, ¿no es cierto?, para justificar el archivo. Y aparentemente ha habido una orden de la Procuración General de la provincia para que lo archiven. He reunido todas las pruebas precisas, creo que son contundentes. La mayoría de las pruebas, la mayoría de las pruebas están publicadas en boletín oficial, donde se ha cometido una cantidad de falsedad ideológica que no se puede imaginar, ¿no es cierto?, para autorizar estos cinco pozos. En estos días atrás ha habido los derrames que tomaron publicidad, los últimos, el Molar, y un montón que sabíamos que habían ocurrido, pero que no han sido denunciados. Por lo que me decidí a pedir que se reactive la denuncia, porque ya el peligro que teníamos de contaminación ya es una realidad. Lamentablemente. Lamentablemente es una realidad y el gobierno sigue adelante con este tipo de explotaciones y no sé qué es lo que pretende. Creo que pretenden envenenar todas las aguas de Mendoza.